hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a recetas de pati hoy voy a hacer un curry con garbanzos y con verdurita riquísimo es súper rápido de hacer lo tenéis listo en nada muy económico y delicioso si queréis ver cómo lo hago quedaros a ver este vídeo vamos a empezar pues cortando a cachitos el pollo a taquitos la cebolla el ajo todas las verduras aquí os presento los ingredientes os lo dejo en la cajita de descripción vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva también podéis poner aceite de coco y vamos a poner la pechuga el ajo y la cebolla y lo vamos a sofreír para que se cocine bien cuando la cebolla empieza a transparentar vamos a echar el tomate frito removemos y vamos a dejarlo cocinar otros 10 minutos cuando lo tengamos todo junto vamos a añadir una pastilla de caldo de pollo y empezamos por las especias voy a poner el traser januto una cucharada el curry una cuchara de media o dos cucharadas también un poco al gusto la intensidad que queráis para para vuestro curry y lo vamos a sofreír todo un ratito bien junto vamos a añadir las verduras cortadas a dados más o menos que sean del mismo tamaño dejamos que se impregne todo bien y enseguida vamos a volcar vamos a verter la bebida de coco leche de coco si lo veis necesario es posible que necesite un vasito más de agua para que cubra bastante bien como veis todas las verduras porque ahora todo se tiene que cocinar junto echamos una pizca de sal vuelva a remover para que se reparta bien y tapamos lo voy a dejar a fuego medio cuando veamos que está casi casi a puntito que le quedan cinco minutos para finalizar vamos a añadir los garbanzos que como ya están cocidos no se tienen que cocer solamente lo voy a dejar todo junto para que se impregne bien todos los sabores transcurrido este tiempo ya estará listo lo dejáis reposar unos minutos y la salsa se acabará de espesar así como veis queda delicioso espero que os guste y bueno si me dais un like os lo agradezco seguirme para más recetas como esta y os veo en el siguiente vídeo